Efectivamente nosotros nos encontramos en Ciudad Bolívar, capital del Estado Bolívar, específicamente el casco histórico, donde la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela afina detalles de cara al Tercer Congreso de la Tolda. De inmediato nosotros vamos a escuchar declaraciones de Estefan Gudiño, delegado territorial del Partido Socialista Unido de Venezuela. Con mucha fuerza la juventud revolucionaria se prepara para lo que será una gran fiesta revolucionaria en marco del décimo aniversario de la JPSU, como lo es su Tercer Congreso, un Tercer Congreso que garantizará la participación de más de 500 delegados y delegadas entre territoriales y sectoriales. Venimos de un proceso de postulación muy positivo, muy importante, que garantizó la activación de más de 335 asambleas a nivel nacional, cada una representada en un municipio del país, en los cuales, siendo capitales, se seleccionaron a tres delegados y delegadas, dos compañeros, una muchacha, un muchacho y el tercero o tercera más votada, y en los municipios restantes del país, precisamente una delegada y un delegado. Ya estamos en un proceso ya de amarrar los últimos detalles para garantizar que la juventud revolucionaria vaya a un Tercer Congreso a debatir elementos tan importantes para el país como la economía, el ámbito de la organización, el tema educativo, y un elemento tan importante como el impulso productivo de la patria. Escuchamos declaraciones de Estefan Gudiño, delegado territorial del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es importante destacar que los 11 municipios del Estado Bolívar han realizado asambleas para escuchar a la juventud y así llevar una propuesta bandera al Congreso. Esta es la información que nosotros manejamos hasta el momento y con ella retornamos el pase a los estudios allá en Caracas. Adelante.